Continúa vivo el movimiento del PAN en Jalpa de Méndez, Isidro Peregrino. El Comité Estatal Panista realiza giras de trabajo por los municipios de Jalpa de Méndez, Uymanguillo y Cárdenas. Villahermosa, Tabasco, 13 de agosto de 2012. El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, PAN, continúa con el ejercicio de análisis y reflexión interno, sosteniendo reuniones de trabajo en los municipios de la entidad, por lo que se programaron visitas a Jalpa de Méndez, Uymanguillo y Cárdenas. Este fin de semana, diversas secretarías de la dirigencia estatal, acompañaron al excandidato panista en Jalpa de Méndez, Isidro Peregrino Córdoba, quien agradeció el apoyo de los ciudadanos que lo favorecieron con su voto, además de sostener que se agotará la defensa jurídica de la pasada elección, la cual se encuentra en los tribunales federales. El movimiento panista en Jalpa de Méndez sigue vivo y continuaremos en la lucha a favor de los ciudadanos. En la reunión con Jalpanecos, Isidro Peregrino, también recibió el respaldo de los próximos diputados federal y local del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente y Francisco Castillo Ramírez, así como del secretario general del Comité Estatal, Juan Miguel Utrilla García. Por otra parte, el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón, dio a conocer que durante esta semana se continuarán con las giras de trabajo que se tienen previstas en todos los municipios, este lunes en Huimanguillo y Cárdenas y en el transcurso de la semana corresponderá a otras cabeceras. Tanto a nivel nacional, como en el ámbito local, el mensaje que estamos llevando a la militancia y a los ciudadanos es que Acción Nacional no se termina con una elección. Siempre hemos sido un partido de lucha, que con el respaldo de la gente, reflexiona y se renueva en la continua búsqueda de mejores condiciones de vida para los mexicanos, comentó.